En esta oportunidad nos tocó visitar la Laguna Azul, que posiblemente es el lugar más visitado de todo Tarapoto. Se trata de la preciosa laguna que se encuentra en la localidad de Sauce, a 54 kilómetros de la ciudad. Es un destino ideal para pasar el día en familia, tomar el sol y bañarse. Hoy nos vamos a la Laguna Azul, a la Laguna Azul, Sauce, más conocido como la Laguna Azul, uno de los lugares clásicos, uno de los lugares que sí o sí tienes que conocer si tú vienes a Tarapoto. La agencia y el Charapita Tours serán los encargados de llevarnos a esta gran aventura, con todos los protocolos sanitarios correspondientes. Para llegar a la Laguna hay que cruzar el río Guayaga y como no hay ningún puente, hay que poner el carro en una balsa y atravesar navegando el río. Después de 45 minutos de viaje nos encontramos ya en Puerto López, donde el carrito aquí de la agencia de turismo que nos acompañó, que es el Charapita Tours, ya está ingresando a la balsa. Y ahora nos vamos a ir al otro lado del río Guayaga, que se nos han dicho que es uno de los ríos más grandes y caudalosos de Tarapoto, de San Martín. Ahora sí vamos a disfrutar de esta aventura, porque es una aventura, o sea, para llegar a Sausa de la Laguna hasta te hacen nadar en mitad del gran río Guayaga. Es algo bastante divertido y para muchos turistas esto es una de las aventuras más atrevidas que pueden hacer. Nos desviamos un par de minutos de la carretera para llegar a los baños de barro y aguas sulfurosas de Paucatyaku. Será ahí el punto de inicio de esta gran aventura. Ñañitos, oigan, y ya llegamos a Paucatyaku, que está de la carretera que ya nos lleva a Sausa, una pequeña desviada de unos 5 minutitos. Nos pasamos por el puente de los deseos y todos deseamos, por favor, que no llueva, porque venimos a Sausa y quiere llover. Como ya. Bueno, llegamos a Paucatyaku, que son los baños ecotermales, donde va a haber baños de barro que, te cuento algo, va a ser la primera vez que yo y Jacko y yo vamos a hacer esto. Y además hay aguas sulfurosas, ya dice que nos vamos a meter a 32, 38 y 42 grados, si no me equivoco. Y si el día me ha dicho bien y si me he memorizado lo que hice el día, yo estoy ansiosa y yo sé que ustedes también para ver cómo nos bañamos con barro. Jacko me prometió que se va también a embarrar, lo vamos a hacer juntos. ¡Vao! Y listo, nos encontramos en la primera etapa, la parte donde tú te metes a las aguas sulfurosas. Seguen el color de esta maravilla, el celeste, el blanco. Lo que me explicaron que aquí van a ser que nuestros poritos se abran, para poder luego pasar a la siguiente posa donde te vas a agarrar y te vas a bañar con barro. Por eso yo estoy ansiosísima por hacer eso y como nuestros poros ya están abiertos, el barrito va a entrar y nuestra piel va a recepcionar de manera correcta todo porque nos dijeron que nos metemos y salimos 10 años más jóvenes. ¿Cuáles son los beneficios que yo tengo al ponerme esta en la piel? Correcto, en primer lugar debemos de saber que los baños ecotermales de Paucariaco, nace precisamente el mismo término, ecotermal lo dice, nace la mayoría de los minerales que tienen, nace del subsuelo. Por ejemplo, azufre y el sitio prácticamente está rodeado de salitre. En toda conclusión, ¿es bueno para qué? Para tratar a aquellos que tienen espinillas, para aquellos que tienen barritos, para aquellos que tienen algún tipo de inflexión en la piel, para aquellas personas que recién están prácticamente a empezar a tener enfermedades como artritis, reumatismo u otras enfermedades del frío. Pero para eso y muchas cosas más es bueno. Así que les recomiendo, por favor, así como ven a la señorita Erika, realmente es una dama. Una vez que disfrutamos de este spa natural, llegó la hora de dirigirnos a Sauce. Hicimos otra pequeña parada en el mirador El Gallinazo, para poder tomarnos un par de fotos con esta vista espectacular del río Guayaga y la cordillera escalera. Ahora sí nos encontramos en un punto clave, que es el mirador del gallinazo, donde tú puedes observar la cordillera escalera y además el río Guayaga. Esto es una verdadera locura, debemos de apreciar esta majestuosidad de paisaje. Ahora sí nos quedan unos cuantos minutos de carretera para poder llegar a nuestro destino final. La laguna es el destino ideal para pasar el día en familia, tomar el sol y bañarse. Y llegamos por fin a la majestuosa, a la divina, a la preciosa Laguna. Checa esto, es un hermoso paneo de este hermoso lugar. Me están comunicando por allá, ajá, que vamos a ir a dar un paseo, ¿verdad? Un paseo en bote y después a bañarnos, ¿verdad? Aunque el verdadero nombre de esta atracción turística es Saucecocha, los pobladores la llaman Laguna Azul, porque en los días que el cielo está despejado, las aguas reflejan el cielo azul y brindan una vista impresionante. La leyenda cuenta que hace muchos años fue vista una sirena en un acantilado banco de piedra, y desde entonces se cree que muchos hombres fueron encantados y ahogados por este ser mítico en las profundidades de la Laguna Azul. Al estar al lado del volcán inactivo, sus aguas se mantienen a una temperatura de 20 grados, y son perfectas para darse un baño y jugar en los divertidos recreos que se encuentran alrededor de la orilla de esta laguna. Llegamos al cacerío 2 de mayo, porque en el recorrido del bote, acá es una parada obligatoria, porque nos van a hacer probar unos traguitos de la zona, y además vamos a ver un poco de la artesanía que acá la comunidad tiene para nosotros. Acá les espero en la famosa Laguna Azul Sauce, aquí les vamos a esperar en el cacerío 2 de mayo, con todos los traguitos, especialmente para ustedes, mi amor. Acá les voy a definir, dependiendo la carita que ustedes tienen, les voy a indicar un traguito. Acá les esperamos, mi amor. El momento más esperado ha llegado. Por fin vamos a poder bañarnos en la Laguna Azul. Ahorita nos encontramos en nuestra última parada, que es el Fundo Torres, donde si ustedes pueden ver, ya vamos a poner tomas de lo hermoso y acogedor que es. Además que hay muchos deportes acuáticos que nosotros vamos a poder disfrutar con el equipo que hemos venido. Además de poder instalarte y dormir ahí, puedes almorzar y disfrutar de los juegos que ellos te ofrecen. Hay acá, canopi, moto acuática, juegos acuáticos y más alternativas. Jorge Medina, ¿cómo estás, Yañito? Hola, Erika, ¿qué tal? Un gusto. Aquí estamos ya nosotros observando todo lo que su empresa nos ofrece. Cuéntame un poco. Sí, mira, acá tenemos lo que es el alquiler de las motos acuáticas y también el paseo en los inflables. ¿Cuáles son los tipos de inflables que ustedes nos ofrecen? Tenemos acá un juego acuático que le llamamos el tren acuático o banano. También tenemos la baby bestia y también la bestia grande. También tenemos un jueguito que se llama el asiento de la sirena. Quiero que me digas cuál es el que tú dices. Si eres cardíaco, no te puedes subir a este. Es la dona. La dona. Sí, es ese verde que estamos viendo ahí. Esa es la dona. Entonces es súper extremo aquí. Súper extremo. La ñaña no se puede subir a esto porque se orina. Disfrutar de estos juegos acuáticos es una verdadera aventura extrema. Personalmente soy una chica un poco tímida, sin embargo, me aventuré y logré vencer todos mis miedos. Prepárense porque vienen las verdaderas tomas de la ñaña gritando. Y fue así como disfrutamos de esta maravilla natural, la Laguna Azul. Un atractivo turístico que ninguno de nosotros nos podemos perder si visitamos Tarapoto o la región de San Martín.